qué tal amigos cómo están yo estoy bien y pues ahora vamos a hacer un pequeño viaje los hemos venido a las carreteras europeas y ahora vamos a hacer un pequeño viaje aquí en eurotruck simulator ya les iba a decir farming como sólo juego farming déjenme les enseño el camión este es el camión que vamos a llevar el día de ahora es un escanea y la carga pues no me pregunten qué es lo que llevo porque no sé ni qué carajos llevo ni yo sé sólo les voy a enseñar el mapa aquí los encontramos en esta pequeña gasolinera y vamos a lo que es a esta pequeña ciudad de aquí que no sé cómo carajos pronunciarla es un nombre que muy raro y pues de distancia tenemos 268 kilómetros ok tiempo del viaje 4 horas 36 minutos pero como nosotros somos la hostia así que lo vamos a hacer en menos tiempo así que sin más que decir emprendamos nuestro viaje el camión tiene 12 velocidades ok así que vamos a la cabina y acomodemos nuestro asiento a ver a ver a ver y pongámonos en marcha oiga nada más como ruge este motor sote vamos allá amigos vamos vamos metámosle caña ahorita son no sé qué carajos pero creo que son como las 4 de la madrugada esté preparado para girar a la derecha ok hora perfecta para un camionero salir de madrugada madre mía el gps para dar lata muy bien otra velocidad muy cuidado muy bien estoy preparado para girar a la izquierda ok ya me di cuenta mamá sota que tengo que girar hacia la izquierda gira a la izquierda oye oye tú solo me metes que gire a la izquierda pero no me avisa si viene carro y cuidado 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 madre mía tío qué pedo ya vieron que lo fuimos a ir a un barranco porque la mamá sota está no avisa bien vamos allá vamos vamos ya en la velocidad 10 amigos madre mía la velocidad 10 este camión se levanta es lo único que si tiene un problema que le cuesta frenar le presión por favor tenga en cuenta la velocidad madre mía tío ya sé tía que voy bien bien hecho a la fregada bueno como les decía tengo un problema con este camión sote que le presiono todo el freno hasta el fondo y cuesta frenar en la rotonda coja la segunda salida la segunda salida ok mi amor uy vea nada más madre mía tío aquí un cuidado 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 es que vamos muy a excesiva velocidad y es que le presiono el freno tío y no frena este carajo precaución por favor tenga en cuenta la velocidad madre mía qué tan lento puede ir uno aquí vemos ahí una parada de autobús vean chulada de ver el el sol cuando viene saliendo al frente amigos como un camionero esto es una verdadera pasada mirar lo que es el sol vean cómo se miran los rayos ahí que ya viene saliendo el sol y te pega de frente sin toda en toda tu cara hermosa madre mía eso es precaución por favor tenga en cuenta la velocidad en serio va a ir dando lata en todo el camino tenía en mente desactivar esto o bajarle un volumen un poco pero ahí va dándole lata pero bueno hay que dejarlo todo en la opción por favor tenga en cuenta la velocidad ok pues a qué velocidad podemos ir aquí pero es un pequeño río y amigos nada más y es que es una chulada ver el sol amigos de frente tenemos que una gasolinera en nosotros pues vamos hasta el tope de gas de 10 el que diga nosotros llevamos hasta el tope de lleno los tanques de 10 el de este camioncito escanea amigos vamos a ver tenemos una pequeña rotonda aquí en la rotonda coja la tercera salida la tercera uy uy cuidado 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 vamos 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 aquí lo vamos a salir salga ahora vean cómo está amaneciendo amigos eso es precaución por favor tenga en cuenta la velocidad es en serio pero aquí que hay tía que hay aquí para ir a a menos de 40 que ole que vaciles madre mía todo que es un puro bosque hermoso hermosísimo como a saludar al colega espalé que pintas apartamentos no va a decir eso pinto madre mía tío que te mamás test vamos a ponerle un poco de velocidad y no lo dice ten en cuenta la velocidad el de la micro que andas ahí perfecto precaución por favor tenga en cuenta la velocidad un yo disfrutando de los rayos del sol y tú dándome lata con la velocidad en la rotonda coja la primera salida uy 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 cuidado y cuidado de todo salga ahora ok precaución por favor tenga en cuenta la velocidad wow tío esto es hermoso ven en el sol como se mira Uy, hermosísimo, eh Ya me ha pasado, eh, amigos En la vida real Pero no manejando camión, manejando carro ¿Qué veo así el sol? Uy, uy, uy Es lindísimo En la rotonda coja la segunda salida Todo camionero disfruta del amanecer del sol Salga ahora Uy, salga, hola Salga ahora, me dice Voy para afuera de la carretera, tú Vamos, vamos, vamos Tenemos aquí nuestro pequeño radio, amigo Que llevamos ahí Parte de arriba ¡Uy, el tren! ¡El tren, papu! ¡El tren! Madre mía, tú El tren que pasó ahí a todo trapo Viene para acá Pasar por debajo del puente Un colega, un colega Precaución, por favor Tenga en cuenta la velocidad Ok ¿Ven cómo se mira el cielo, amigos? Se mira ¡What, chaval! Se mira pero bien 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 currado, ¿eh? ¿Será que va a llover o qué? Se mira las nubes muy cargadas de agua, ¿eh? Hoy es por el amanecer En la rotonda coja la tercera salida ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado, cuidado con el Cuidado con el ¿Cómo se llama ese camión? ¡Uy, uy, uy! ¡Salta una! ¡Era un Iveco, ah! Sí, eso es un Mercedes Te voy a bajar una velocidad, tío Que veo que te va costando Vemos que le va costando el escane, amigos Así que vamos a bajar una velocidad Para que agarre revoluciones Para que desarrolle Vamos, vamos Perfecto Ahí mero Ya estaremos llegando, amigos Ya estaremos llegando Ahí se mira Vean el GPS A la izquierda Ahí se ve medio, medio La ruedita que está indicando Ahí que ya vamos llegando Precaución, por favor Tenga en cuenta la velocidad Ok, 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 ok Tengo en cuenta la velocidad Pero ahorita voy a dejar el camión ¿Qué hay aquí adelante? ¡Uy! Es como ¿Qué, qué, qué? Es como un ¿Cómo se llama? Precaución Por favor Tenga en cuenta la velocidad Tengo que pararme, ¿no? Obviamente no estás viendo ahí Uy, no era por aquí Que tenía que venir, mi amigos Es en serio Solo a mí se me ocurren estas cosas Uy, espérate ¿Qué es para atrás? Reversa Uy, tengo carro atrás Tengo carro atrás Amigos No Uy, cuidado, cuidado, cuidado Voy a ponerla de emergencia Deme permiso Voy para atrás ¿Qué? Me acabo de equivocar No, 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 no Ahí viene un pinche carro No, no, no Espérate, espérate Esquívalo 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 Tú puedes Esquívalo Esquívalo Yo no sé si lo estoy esquivando Yo no estoy viendo allá Pero yo creo que sí me lo quité Creo que sí me lo quité Sí Sí me lo estoy quitando Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí Yo creo que aquí ya podría salir Pero el vato este no se mueve Pásale amigo Ya pasó Uy, qué, qué pedo Espérate, espérate Acabo de ver un carro Que se coló por ahí Vamos, vamos, vamos Solo a mí me pasan Estas cosas amigos Lo bueno que respetan Vamos, vamos, vamos Era por aquí Era por acá Oye, mira que ha cambiado eso Se mira ahí el policía Que está como Registrando Estamos preparados para salir Oye que le apreté Oh, madre mía tú Qué pedo Acabo de desinstalar el camión El remolque Joy Hora de conducir Fallas tío Aceptar pues Es este Revisando documentos Espere por favor Madre mía tú Qué fallas Desenganché el camión Le di acelerar Me estaban registrando Documentos Por favor Tenga en cuenta La velocidad Oh, madre mía tío Precaución Por favor Tenga en cuenta La velocidad Ya estamos llegando Cuidado Gira a la derecha A la derecha Uy, por aquí lo van a tirar Tío Espérate, espérate Espérate Por aquí Sí Manejar en Europa Es otro rollo Amigos Así que hay que tener Mucho cuidado Uy Aquí por dónde Por aquí no Este es un área De descanso Cuidado Aquí tenemos Otra caseta Y voy a seguir A este trailero Porque Pienso yo Que por aquí es Precaución Por favor Tenga en cuenta La velocidad Ah, si más le pego Es que este camión Cuesta que frene Ok Vamos, vamos Me trae la pata Tío Para yo Que me registren Documentos Ahí Uy, cuidado Con la pluma Ok, perfecto Oh Revisando La documentación Espere por favor Un rato Tío Oye que si se está ¿Eh? ¿Todo bien? Ok Yo siempre ando Todo legal Amigos Uy ¿Qué pedo con ese Volvo? Viene para acá No viene para acá El Volvo Viene para allá Cuidado A la derecha Uy Veo en ese Scania Sin más Me pasa rozando Uy Cuidado Cuidado Que yo si voy a rozar A este Madre mía Tú Ya lo andaba rozando Cuidado Cuidado Con el remolque Ven el espejo Sin más Le pego Al remolque Del amigo Ahí Vamos, vamos, vamos Que ya estamos Llegando Así Un pequeño puente Por acá Muy bien Se ve muy riquichichi El agua Vaya recto Voy recto Ok Precaución Por favor Tenga en cuenta La velocidad Ok Lo tendré en cuenta Vamos a ver Cuanto nos hará falta Para llegar No la quiero cagar aquí A ver, a ver Dice que nos hace falta 93 kilómetros Una hora Para llegar En serio Mira ese Lo vieron Madre mía Tío Como va ese Va en vía Contraria Lo vieron Va en vía Contraria Te digo Que están Locos ¿Cómo se le ocurre A ese tipo Ir ahí? Y aparte Es calle recta ¿Cómo no voy a ver Que viene un carro De frente Y me voy a meter Luego Luego A mi carril Madre mía Ese tipo Va a euro Euro Si Si va euro Madre mía No me había dado cuenta Tío Que va euro Euro ¿Cómo es la palabra? Ebrio Va ebrio Madre mía Voy más ebrio Yo eh Aquí manejando Vamos Meterle la pata Precaución Por favor Tenga en cuenta La velocidad Y la tía Que me va dando Lata Con la velocidad Despacio Despacito 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 Manejando Locotón Se miraban El gps Que ya Estábamos Llegando Y que pedo No llegamos Precaución Por favor Tenga en cuenta La velocidad Ok La tengo en cuenta Uy 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 Frenale Frenale Papu Que ya Mero Te lo cargas Uy Están pidiendo Vía para acá, na 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 na, métele caña papu, métele caña, nosotros nos vamos a salir en la otra salida que sigue, muy bien, vaya recto, perfecto, vamos recto, cuidado aquí los tenemos que salir, ponle freno, ponle freno desde muy atrás, no viene nadie, no, no viene nadie, lánzate papu, lánzate, muy bien, creo que ya los estamos acercando a lo que es a la ciudad amigos, ya estamos llegando a la ciudad, precaución, por favor tenga en cuenta la velocidad, guau, precioso puente, muy bien, precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad, hay unas vacas ahí, las vieron y no tienen el cerco, eso ahí, como no se salen para la calle, muy, muy inteligente, las vacas son más educadas que la gente, que los humanos, ténganlo muy en cuenta eso, mantente la derecha, mantenga la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, arriba el frente, izquierda, izquierda, derecha, vamos, precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad, madre mía, yo creo que esto lo tengo que desactivar, yo sé que es muy importante, pero porque me avisa, pero a cada ratito, guau, chaval, vean estos árboles, impresionante, que son, no son pinos, o si, son de ser pinos, no los destino muy bien, yo creo que si son pinos, que pedo aquí, va a pasar el tren, o que rollo, que rollo chaval, aquí, uff, está en verde tú, para que te paras, muy bien, muy bien, madre mía, tú que si estaba largo esto, eh, si estaba largo el camino, el recorrido, vamos a ponerle, que vamos a checar el mapa, amigos, bueno, ya estamos llegando, eh, aquí luego, luego lo vamos a salir ya, precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad, oye, esto es un lujo, es un lujo manejar aquí, uff, cuidado con el trenesote, ciudad de Snow, que 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 que, bueno, ya estamos llegando a lo que es la ciudad, amigos, ya llegamos a la ciudad, así es que, pues, muy bien, llegamos con bien, no nos pasó nada, todo tranquilo, y cuidado con el Scania que viene para acá, cuidado, tío, no me vas a pegar ahí, en el pinche remolquezote, cuidado que vas matando el Scania tú, bájale velocidad, ayúdale, mira, aquella que está ahí, ajá, ay, qué hermosa, jajaja, es una combi, es una Volkswagen combi, y aseguro que, si anduviera en la vida real aquí, por la europea, me la compro, eh, me la compro, estoy preparado para girar a la izquierda, me la compro, esa combi, eh, que me la compro, gira a la izquierda, ok, a la izquierda, no viene carro, madre mía, tú, esa iglesia ahí, uy, cuidado que lo pasamos, tío, creo que voy a apagar las luces porque ya amaneció aquí, vaya recto, allá está pasando otro tren, bueno, yo creo que ya andamos aquí en la ciudad, amigos, ya andamos en la ciudad, ya llegamos, así que en cualquier momento me voy a despedir de ustedes, ok, y y y y y y